El don Luis Fernando Álvarez Gazcón es ingeniero superior aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid e cursó estudios de pogrado en la Administración de Empresas, en el Instituto de Empresa y en IES. Se incorporó a GMV en 1986, ocupando distintos puestos hasta ser nombrado Director de Marketing Estratégico de GMV. En 2001, pasó a ser Director General de GMV Secure eSolutions y ha desarrollado desde entonces una actividad intensa en varias asociaciones profesionales, como a COE y a METIC, entre otras. Muchas gracias, Secretario General. Buenas tardes a todos. Bueno, supongo que el orden de intervención no tiene nada que ver con los TRLs. Estamos así un poquito embarajados. Para empezar, las gracias a CETI por la invitación que nos hace a COE a participar en esta importante sesión de estrategia, a la hora del café, como corresponde para hablar de estrategia. Y voy a aprovechar esta ocasión para empezar poniendo valor y manifestando el reconocimiento que tenemos del CETI de la tarea que el CETI ha venido desarrollando durante sus 40 años de existencia. Así que, enhorabuena y ánimo para seguir trabajando juntos. En segundo lugar, para decir que Horizonte Europa es muy importante para las empresas. Y dentro de un momento explicaré por qué surgimos totalmente ese planteamiento altamente ambicioso de una movente económica elevada. 120.000 millones serían muchos, pero esta es la cantidad que un gigante digital de nuestro tiempo invierte prácticamente en la mitad de tiempo. Estamos hablando de ese tipo de magnitudes. Todos tenemos presente lo que es el panorama macro de la ciencia de innovación en nuestro país. Un país que invierte poco, con unas empresas que participamos, tal vez porcentualmente poco, con un contenido tecnológico en nuestra industria medio, aún recuperándose de los efectos de la crisis y con una participación especialmente alta de las pymes, que además contribuyen con un esfuerzo desproporcionado al esfuerzo inversor en innovación, casi la mitad. Este ecosistema innovador es demasiado pequeño. Se contrajo durante la crisis solamente 10.000 empresas que están desarrollando actividad innovadora. Y para ello se financian de una manera que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se resumiría como sigue. Estas empresas capturan unos 600 millones de euros anuales de fuentes internacionales, otros 600 fuentes gubernamentales españolas, e incorporan cinco veces la suma de estas dos cantidades anualmente. Esto pone en situación la relevancia de los fondos europeos. Europa, después de décadas, no ha superado su famosa paradoja, según la cual estas grandes inversiones que está introduciendo INMARDE no se están traduciendo suficientemente en impacto en la economía. Por eso creemos que se debe dedicar suficiente atención a ese eslabón crítico en ese impacto que somos las empresas. Y para ello reivindicamos la importancia de un encaje de todas las políticas, no solo la de innovación, también la industrial o la medioambiental, tan vigente en nuestro país, la regulación. La compra pública sería un elemento crítico, no solo la de innovación, sino también cualquier otro tipo de compra pública para mandar dirección, direccionalidad a estas políticas públicas alineadas con la innovación. Las empresas europeas aspiran a una mayor participación en el programa de Horizonte Europa, que solamente ha sido un 25% en la fase anterior. En el caso español ha sido un 38%. Bueno, nosotros también aspiramos a más, sobre todo en competencia con nuestros colegas europeos y de la mano de nuestros socios del resto del ecosistema español. A ver, esto es un éxito de las empresas españolas, este 38%, pero también manifiesta un buen trabajo de las instituciones españolas, particularmente de CITI, y también muestra probablemente un escenario con una carencia absoluta de fuentes de financiación de nuestras empresas durante tiempo, que han tenido un aliciente muy claro para volverse particularmente, yo diría que incluso canina, en la búsqueda de esos fondos en Europa. Y por esto nos parecería importante limitar las iniciativas que requerirían una contribución adicional de los Estados miembros a estos programas europeos, porque eso podría dificultar la participación de nuestros países. Creemos que ese pilar 2 debe estar mejor dotado aún de lo que está. Pensamos que el número de clúster que se ha puesto encima de la mesa son demasiado pocos y que esos pocos clústeres harían más difícil una gestión suficientemente granular y sectorizada de esos programas de trabajo que aún no están definidos. Estamos de acuerdo, digamos, con el cóctel conceptual que se maneja en este nuevo programa de gestión de la innovación. En fin, el Open Science, el Open Innovation, siempre que se maneje con cuidado para las empresas es particularmente importante la gestión de los derechos de propiedad intelectual y este tipo de conceptos no debía impedir esa adecuada gestión. De acuerdo con la innovación disruptiva, es a fabricar de unicornios, pero no vemos la espalda al hecho de que la mayor parte de las empresas realmente ejecuta una innovación incremental. De acuerdo con ese planteamiento hacia las misiones de la profesora Mazzucato, bien, veamos cuáles son. En todo caso, reclamamos la participación del sector empresarial y los usuarios. Y bienvenida también a la ICA, el European Institute for... a expensar una mayor definición. En todo caso, sugeríamos la conveniencia de una participación de las agencias nacionales en un papel asesor de este instituto. Y, finalmente, en un plano más operativo, reducir el coste de las propuestas. Claro, aumentar el fondo sería una vía, ¿no? Aumentar la probabilidad de éxito, mejorar el feedback, incorporar adecuadamente el capital venture en estos nuevos instrumentos. Creo que el instrumento PYME se ha demostrado como particularmente crítico y beneficioso para los intereses españoles. Y, para terminar, simplemente decir que deberíamos aprovechar este contexto para reconsiderar, quizá, algunos aspectos de la financiación comunitaria y nacional de la IMAG de Masí. Aumentar la intensidad de las ayudas y el efecto incentivador. En España, querríamos instrumentos similares a los que estamos viendo en Europa. Ojalá, los tuvimos aquí. Y, ojalá, pudiéramos pensar en un tiempo como el de transformación digital, en el que los plazos son tan cortos y tan críticos, que pudiéramos incluso reconsiderar la financiación de actividades que ya han comenzado. Y, simplemente, recordar que este año, del COE, entre otro tipo de actividades, hemos hecho, según la propuesta, un decálogo de medidas en la ayuda de la IMAG de Masí, que incluye un pacto de Estado por la ciencia e innovación, como muestra de nuestro compromiso por este capítulo. Muchas gracias. Yo creo que has dicho bien, claro, que el programa Marco ayuda en su desarrollo de IMAG de Masí, ayuda también a las empresas. Pero a mí me gustaría que me lo pudieras cuantificar de alguna manera. Y me lo cuantificaras en plan negativo. Es decir, ¿qué pierde la empresa? ¿Qué puede perder una empresa que no sigue los desarrollos de IMAG en el programa Marco o que no está implicada con esos desarrollos, desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que está demostrado, pero no tengo aquí el número, que las empresas que participan, que conseguiron unos índices de rentabilidad superiores a aquellas empresas que no están involucradas en este tipo de proyectos. O sea, que ese análisis cuantitativo está, pero cualitativamente entendemos que la innovación es en el mundo en que vivimos una herramienta básica de competitividad, que aquellas economías y aquellas empresas que han seguido una línea de competitividad basada en costes han llegado a un cadejón sin salida. Y, de luego, no es el camino para las empresas españolas y para la sociedad española que aspira a unos empleos cualificados, a la generación de valor añadido y a generación de unos estándares de vida asociados a la social bienestar a la que aspiramos, a que, necesariamente, ese camino hacia la innovación está marcado. Ahora, esto de los proyectos de IMAG de rentables no se debe malentender. De luego, si alguien, viendo el proyecto de IMAG de como algo autocontenido, busca la rentabilidad en ese proyecto, creo que está muy equivocado. Incluso en el trazo extremo de los proyectos más rentables, digamos, o mejor tratados, o mejor financiados que pueden ser los proyectos europeos, donde en algunos casos se aporta el 100% de los costes más un flat para gastos administrativos. En muchas empresas esto no cubre el 100% y, en muchos casos, no cubriría el 100% de los ingresos alternativos que podría obtener con esos recursos que introduce en un proyecto de IMAG de. El proyecto de IMAG de se tiene que concebir como una pieza más en un eslabón de inversiones. El proyecto de IMAG de tiene que ser una inversión que vendrá seguida de una inversión que no será seguramente tecnológica, sino en acciones de mercado, y que muchas de estas cadenas de inversión, lamentablemente, fracasarán. Hay que generar las suficientes como para que la que acierte, digamos, sostenga todo el sistema. Pero, insisto, que sería una visión muy corta hablar de rentabilidad per se del proyecto. Es una apuesta. ¿Cuál es el principal intentivo para participar en el programa Marco en el caso de las empresas? ¿Empiezas? Sí, bueno, hay un evidente que ya hemos mencionado repetidamente que es el puramente financiero por cantidad, o sea, en intensidad. Desde luego, es un instrumento más atractivo que tienen las empresas españolas, por cantidad también muy relevante en relación a lo que se captan de otras fuentes públicas. Pero luego, claro, la participación en estos proyectos supone también un desarrollo de toda una red, o idealmente la integración en auténticas cadenas de valores añadidos. Si uno realmente desarrolla relaciones que van más allá de la innovación, relaciones que acaban siendo comerciales, pues eso, con las grandes empresas del sector, con otros compañeros de viaje, pues era otra externalidad de ese proyecto. Y luego hay otra vertiente que no captura bien los libros de contabilidad, hablando de la rentabilidad que mencionábamos antes respecto de Mardes, y es que estos proyectos generan talento. Y si una empresa tiene realmente una política alrededor del talento, en los centros de investigación esto se tiene más claro. Lógicamente, muchas de esas políticas están orientadas a las personas. En las empresas quizás no esté tan formalizado, pero eso es un activo intangible, de luego, no menos importante, tal vez, que algunas patentes. Vamos, yo tengo una evidencia de primera mano, que ese personal formado en proyectos internacionales adecuadamente cuidado va a dar su rédito dentro de la empresa. Muy bien, gracias.